Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de cómo Dios nos habla. La Biblia nos enseña que Dios nos habla de muchas maneras. Nos ha hablado de muchas maneras. En la antigüedad, a través de los profetas, a través de sueños, visiones, revelaciones, pero en la actualidad nos habla a través de Jesús. Y los discípulos hablaron acerca de Jesús y su doctrina y quedó escrita. La Palabra de Dios es la máxima revelación de Dios para el hombre. Es inspirada. No le falta nada. Está completa. Todo lo que queremos saber acerca de la salvación de la vida cristiana, todo lo necesario para vivir la vida que a Dios agrada, estar escrita en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado porque muchos presumen de que Dios les habla y que lo ven cara a cara y que hasta toman un café juntos y se ponen a dialogar. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucho engaño y confusión. Es mejor confiar en la Palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Comparte.